¡Hola, gente! ¡Hey! ¿Qué pasa aquí, Paul? Pues aquí contamos con una partida aquí más de Humanos Fuertemente Estrellados y pues vamos a proseguir que lo último que hicimos fue conseguir la llave dorada abrir la potentosa puerta que bueno, ahora está evidentemente cerrada porque al reiniciar es lo que tiene la cosa ¿Y qué hacemos ahora, pues? Pues hay que avanzar, bro Ah, vale Hombre, es lo que tiene este juego, pues, ¿sabes? Hay que avanzar Es que no reconozco esta zona, no me acuerdo ya Ya te acuerdas Bueno, a ver, gente, es que... Lo siento, lo siento, tiene que ocurrir, tiene que ocurrir Los de YouTube, tenéis que sufrir también Sabéis que los intensitos muy fans de Harry Potter se llaman Pottergeads Estábamos discutiendo de eso ahora mismo, o sea No me lo puedo quitar, lo siento Pottergeads Estáis gilipollas, eh Estáis gilipollas ¿Te gusta? ¿Te gusta mucho Harry Potter? ¿Eres muy fan? Que sepas que eres un Pottergead A lo mejor tiene contexto A lo mejor tiene contexto dentro de... Es que tampoco... Tampoco soy muy seguidor de la de esto A lo mejor... Hay que averiguarlo, gente ¡Hostia! ¿What? 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 ¿Por qué Pottergead? ¿Por qué gente? Venga, los que estáis en el chat Hacer un poco de Google O de Elena Tú que eras entendida ¿Por qué Pottergead? ¿Pero por qué? El título del vídeo va a ser Vamos a criticar a los fans de Harry Potter Seguro que no nos ganamos un par de dislikes A los fans no Porque hay fans y hay fans A los fans y tencitos Y Pottergeads A los fans y tencitos Por lo visto hay fans y Pottergeads Que son otro mundo Están a otro nivel Google, gente ¿Por qué? ¿Por qué Pottergeads? Es la cabeza Potter ¡Dani, cariño! Déjalo de los chips, por favor ¿Pero por qué Pottergead? Te lo pido ¿Por qué? O sea No tiene sentido para mí Vamos a hacer así, ¿no? Es lo que he intentado ver No he visto Pero se mueve raro esto, tío Bueno, si nos tiramos desde aquí ¡Hostia, terrible! Ah, eso, Dani Que tenemos las alertas activas Por fa Deja de donar Puedes hablar normal O sea, si vas a hacer alguna donación Nosotros te lo agradecemos Pero si te vuelves muy intensito Hacer lo contrario, amigo mío Sí De ser alguna herramienta Que nos hace felices Amargarnos Si no, las quito, eh Quito las alertas No te pongas intensito Pottergead Porque ya de por sí Le hemos... Ah, que se puede subir por aquí Me cago en la puta, tío Los caros Ay, Pottergead, tío Gente Pottergead Pottergead Es que no sé O sea Oye, ¿a dónde estamos yendo? Harry Potterino O sea, no sé Esto nos llevará Esto dónde coño nos lleva, tío Pero parece como que El camino nos dice Seguid Seguid esta movida Seguid vuestro corazón Bueno, ahí he muerto, bro Bueno, espérate Que no No del todo No he muerto, bro Si le balanceo como Dios manda Hay que subir por ahí No pasa nada, bro Pero ya tienes aquí el suelo, hombre Que no... Que tienes suelo Vale, gracias Yo también veo Pollo de mierda ¿Tenías el culo? Tenías miedo No, suéltame Gitano Hay que agarrarse a la pared Lo he conseguido, eh Lo he conseguido Vamos, pollo Un saltito de fe Venga Empuja el culo Hostia, el bracico Venga Venga, pollo El bracico Vamos El bracico Pero no agarres el otro brazo Don Flamingo, tío Eres tío Me ha flamengo Mira cómo se retuerce Mira el flamingo Boca abajo y todo Vámonos, flamingo Pero yo tengo un problema, eh Vamos a intentar Soltarnos Y... Bro Levantar la mano Ay, ay Work Mi manito Mi manito nos agarra Madre mía Qué forma de subir es esta, pollo Ay, bro No sé qué he hecho Pero muy bien, pollo Ay, bro Me he quedado Me he quedado encallado ¡Bro! Ah, vale Ya está No, no Tú subes saltando Yo he saltado Más o menos Hasta... Me ha dejado Oye, qué tal si está... ¿Sabes? Para no perder tiempo Asómate y cógeme Ahí, ahí, ves Eso es lo que he hecho Pero necesito subir más No puedo, no puedo Agacharme, tío Soy un pollo Que me encallo Mira hasta dónde me llega la manita Venga, agárramela Vamos Agárrate a mi manita Los sipeos Venga Ya te tengo Tío, ¿eres...? Ay, que estoy agarrando la pared Eres de lo que no hay No digas que me agarras Cuando no me agarras Es que, a ver A mí me parecía, tío Se me había agarrado el imán Ahora sí, ¿no? Vamos Venga Niño Y ya está Ay, que nos caemos ¿A dónde coño estamos yendo, tío? ¿Qué pasa, Biscochito? Que no se me da bien leer el stream y jugar Se nos da francamente mal, la verdad Eh... Uy, bro No bajes por ahí ¿Te has ido a la mierda? Ay, no ¡Ay! Para escar con Mufasa y decir Larga vida al rey Larga vida al rey Bro, eh... Eh... No, no, no Mira hacia atrás A la izquierda Baja por ahí Biscochito está tonta Baja por ahí No, que es para dar la vuelta A ver, que esto es un pirulo, tío Si estamos subiendo ¿Por qué voy a bajar? ¿Cuál es el sentido de bajar? No, pero es que Bro, que se puede subir por aquí Ah, que había un... Tendemos a ponernos intensitos Estamos hackeando el juego ¿Qué hackear? Si no sé Estamos yendo por encima del mapa Y creo que por aquí no hay que ir No Sí, seguramente Encima no sirve para nada Pero, eh... Aquí estamos ¿Encima? ¿Por qué patina? Es como si andase por hielo, tío Porque esto no es legal Claro, aquí no deberíamos de estar Vamos a volver al cauce, bro ¿Y por qué nos has hecho subir por aquí, bro? ¿Cuál era la intención? ¡Oh! ¡Geronimo! Me res, vale Oye, no es por nada, pero... Esa es la cueva de antes, eh No te creas que has descubierto ahí ¡Descubrido! No, 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 yo no Larga vida, el rey No he descubierto nada No he descubierto nada No he descubierto nada Tenemos que ir ahí, ¿no? ¿A dónde? Ahí, ¿no? ¿Esto está sin explorar? El Dean, el Dean Ahora viene la gran pregunta de todos, probablemente ¿Cómo es posible que este hombre se consiga pasar a algún juego? Yo tampoco lo sé, la verdad El Bim Bam Ah, hostia Necesitaba ayuda en el Resident Evil 0 Y no me lo he hecho nada ¿Cómo es posible? ¿Cómo será? ¿Cómo será capaz? Que es la casa en la que empezamos Joder, macho Estoy intentando hacer clips y memes Y te me pones intenso y tú Joder Joder Hay gente que no soy tan tonto como parezco Tengo mala memoria, ¿vale? Pero, tío O sea, ¿qué quieres imitar a Folagor? No lo hagas, tío No lo hagas, tío Hostia No, no, no No, 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 no La casa de una bruja Piruja Hostia Ay, Dios mío Pollo Esa no era la mejor forma de levantarse Guau Qué intenso En el viaje que te has pegado, ¿no? Sí Pero quería pegarmelo contigo Vale Quería pegar... Pero qué mierda Pero qué mierda de vagoneta, tío ¿No? Guau Ojalá Parece otra mierda ¿Qué hago aquí? Bro, ¿dónde estás yendo? Esto es lo de la llave, tío Bro A ver, solo había dos caminos Para arriba que hemos ido O para abajo, ¿no? Y además haces bien las cosas Y no vas a tardar Ah, hay que abrir el puente A ver ¡Woohoo! ¡Toma! Buenísima Has caído muy bien, tío Vamos a coger lo de la vagoneta A los dos Porque es que si no Vas a tardar tú un año en venir Vale, Sambo, gracias Has pasado el significado De potergear Podremos saber De qué viene Es que tiene que ser algo Dentro del contexto del universo De Harry Popotas Tiene que ser la megapolla Pero es que suena súper absurdo Si no estás metido En el hoyo del mi hoyo Para los sucios Males, ¿no? Vamos Vamos Let's go Bitch Yo aquí Aquí me quedo Ven aquí No te caigas No, no, no Estoy bien agarrado ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, esto no ha pasado antes! ¡No! ¡No! Me tendría que haber soltado ¡Eso no ha pasado antes! Estamos gordos Hemos descarrilado ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! Adiós, paz a pato O sea A ver ¡Hostia! ¡Hostia, cabrón! Gracias por ayudarme Guapo ¿Pero por qué nos hemos ido a la mierda? No lo sé Yo antes no me he caído Yo antes he ido todo recto, tío Es culpa del pollo Hostia, que... Bueno, claro, se ha caído Culpa del pollo Pero, espérame ¡Hostia! ¡Bro! 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 ¡Venga! ¡Hostia! 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 Ya veas tú Vale, quietos ¿Qué haces? ¡Ahora sí! Vale, era porque te has puesto a la izquierda Y se ha debido de... He botado en el bache ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Humora Mayo está aquí La estamos liando Que no avanzamos en esta parte, gente Pero qué pollas Diez minutos Diez minutos Pero qué pollas, tío Peleando contra la vagoneta, tío Esto... A Indiana Jones no le pasaba, eh Esto no ocurría Hostia, tío, pero como eres tan lento Pero, tío, te estoy subiendo A la mierda, me voy a pata No, que yo me mato también Hostia, me he ido a soltar en el pelo Hay que se tropieza, tío Toma Tiki, tiki Pero, a ver, por favor Me has tenido que ver caerme por ahí De verdad que no me has visto caerme Por el huequecico Miro mi parte de la pantalla nada más, tío Pero si estaba al frente tuyo Veo a mi pollo centrado, ¿vale? Lo tuyo veo imágenes, nada más A ver, estás yendo en línea recta hacia abajo O sea, me tienes que ver por pelotas Venga, que podemos, que podemos ¿Qué pasa? ¿Por qué va tan rápido? ¿Que estaba yo atrás? Vale, bueno, voy a morir Hostia, hostia Es que no veo el agujero, tío Tengo que hacer un salto de fe Yo me bajo de esta hueá Si se llega, tío Ah, ahora no se mata Me he quedado atascado He guardado Tú puedes He guardado, bro Si te suicidas no pasa nada ya Es que se me tropiezan las patillas de pollo Esto va de lado, tío Se tropiezan los agujillos Pobre Vamos, pollo Venga Pero a ver qué pasa Que cuando gritamos se distorsiona Pues está bien en puesto el micro Bah, por lo de siempre Ey, ¿y esto, tío? Me gusta Artístico total Hostia, tío Pero si no llega O sí que llega Bro, palos Déjame los palos No quiero palos Ah, no, no Tenemos que llevar palos Ok, ok ¿Qué pasa, gente? Ah, están hablando De los Potergear Como siempre Como no les hacemos Ni puto caso Ah, los superfans A ver, la gente Demasiado fanática Yo como digo siempre Como no soy superfan de nada O sea Esto me gusta Me disgusta Pero no soy fanático de nada A ver, mira Ejemplo Me encanta muchísimo Berserk Me ha venido gente Para putearme Diciéndome Me cago en la puta de oro Berserk es una puta mierda Pero Felicidades, compañero Espelunky 2 es una puta O sea, Espelunky es una mierda Felicidades, compañero No se me ha agarrado, tío Es que Es por un milímetro Hay que saltar muy, muy justito ¿Ves? What the fuck No, era el click El otro click Tío Adiós Tío 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 ¿Me puedo agarrar a ti? Uy Uy Venga, venga Yo te tiro Coordina, ¿eh? Vamos ahí ¡Tatarata! ¡No! Me choca con tu gran culo, tío Del culo, no, hombre Que estoy muy zick De las paticas Pero es que no se puede A ver, se agarra en donde puede Venga, bro Te espero Espérate Me agarro Me agarro bien No se puede dar la vuelta Es una mierda esto, ¿eh? No, a ver ¿Tú es que ya quieres hacer la catapulta? Oh, joder Otra vez de las nalgas Mira que te gusta mi culo, coño Bro Me voy a chocar con tu gran culo Y voy a morir Oiga Mira los dos Bueno, no me agarra bien Pero que profesionales somos A la vez, tío Sincronizados Parecemos A la primera Vamos a la primera Guardando Guardando O sea, saben que somos tan malos Que ya nos dan aquí ¿Sabes? Oh, oh Falcon Pounce Checkpoint No, no te agarres Falcon Pounce Oye Ah, hace falta Brum Brum Sin Brum Brum No hay chupu chupu Iba a decir Que raro que nos pongan aquí Una casa Y el camino esté ahí A un ascensor Era Joder Que lento sube, tío Oye, hay que subir bien Hay que subir civilizadamente Pero ¿Qué les pasa con estas esculturas, tío? Yo las quiero romper, ¿eh? Yo al principio he pensado Que eran rocas Y si ponías No O sea Peso o algo Pero cuando te he visto ya subir Claro Y yo es que veo eso Digo, hay que romperlo Pues Brum Brum 13 Es lo que hacen los aparatos Eléctricos Brum 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 Pues, no sabes La corta césped, coño Eh Ah, vale, cables Aquí hay más cosas Cable, cable, cable Vale, aquí nos hace falta Algún aparato Hostia, esta puerta Está bien cerrada, ¿eh? Ah, por aclararlo Creo que Que tiene un madero ahí Atravesado por atrás Se han cerrado desde dentro Alguien no quiere que entremos Tienes que entender 13 Que a mí me costó Un cojón y medio Hablar Por lo cual Hay muchas palabras Que se han seguido manteniendo ¿Una ventana? Oh, oh, oh Yo era Yo era todo ruidos Oh, hack, hack Hack Se preocuparon Hack Anda Vale, bro Hay que meter Alguna de estas mierdas En el Pues tenía pinta De ser intermedia ¿Verdad? Esto parece una picha Hostia, tía, tía, tía Tía Ya voy con la bobina ¿Aquí? ¿Dónde vas, pollo? Ahí No cabe Está muy gordo Está muy thick Hostia, un nivel más bajo Entonces El pollo está tonto Como el brum brum Exacto La intolerancia a los demás Y sus gustos No, a ver A ver Que nos hemos puesto intensitos Por 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 la broma Por Bueno, yo no Porque me encontré Dos fanáticos de mierda Y me amargaron La tarde Debo seguir diciendo Que, pues eso Hasta que no vea el sentido De Potergear Se me hace No sé Me suena a los fantasmas Esta ya cabe, ¿no? Más o menos el tamaño Eso es el fusible, ¿no? ¿No se tiene que poner esto aquí? No, ¿verdad? Sí, no Es un fusible Pero es que no cabe No, no entra Uno más chiquito, pues Eh, va a ser que Uno más Un nivel más chiquito Hostia, que cabrones Te baitean ¿Y dónde has explorado? Dentro de Hostia Dentro de la casa igual, ¿no? ¿Cuándo? ¿Ya estás dentro de la casa? Hostia ¿Qué cojones? ¿Has quitado la tabla de la puerta o qué? Ah, que se puede quitar la tabla Sí, estaba bloqueada la puerta Ah, no Yo qué sé Yo subo por aquí Macro no entiende nada de De cazadores de lunares Pero ahí lo ves Es el que más quiere ver Cazadores de lunares Son baterías que Las que hay que encontrar Ah, claro Entonces eso se carga, ¿no? Las bobinas estas Se cargarán con algo Y una pequeñita Pues que la pequeñita Ya no creo, tío La pequeñita Bueno, voy a probar, ¿vale? Por si acaso Porque en este juego A ver, a veces la lógica No es suficiente Coño, y eso Eso tiene pinta De una batería poderosa, ¿eh? Es que no caben No Esta es una pila, tío Vale, eso es lo que hay que poner ahí Ah, vale ¿Ves? Por la puerta Digo, es que esto Esto seguramente sea Los fusibles No necesitaremos para algo, ¿eh? A lo mejor aquí se recargan Tantos tamaños Claro Algunos habrá que darle, ¿no? ¿Vienes con la pilita? Porque arriba hay uno pequeño Y uno grande Vamos, pollo Anda, haz el puzzle Se le ha ido el internet ¿Está cristal por aquí? Porque es que Si no, no se va a enterar La boca de los gatos hoy no está Cazadores de... Al revés Digo yo, ¿no? Sí, azul, azul Y rojo, rojo Joder Qué complicado esto Uy, cuidado con esto Que se va Va a darle la huerta Me tengo que dar yo la huerta En vez de a la pila Sí, tío Es una mierda Cuando hay que encajar A la primera Vale, ahora hay que darle Mira, eh... Sí, dale tú desde el otro lado Vamos, más voltaje Estás creando voltios Que se enchufe la luz, ¿no? Se ha enchufado la luz ¿Y ahora qué? No, no, no Espérate, espérate Que esté la pila entera Vale, ya Entonces, habrá que conectar La pila esta en uno de los lados Seguramente ¿No? ¿Ves? Ahora está cargada, ¿no? Y ahora esta mierda A lo mejor se puede Juntar con un puerto de estos Si no juntas el circuito No puede, ¿no? No, no tiene pinta No Pero esto entonces Habrá que utilizarlo Para otra cosa ¿Se puede subir aquí algo? No Porque, a ver, la pila Coño, ¿no encaja? Necesitamos algo más, ¿no? Sí, porque O sea, está pasando La electricidad Mira, aquí hay una grande Vale, hay que colocar Las cacharras estas En otro lado, ¿eh? Seguro Oh Vale Detrás va a ser que no Toma, bro No hay nada aquí, ¿no? No, justicia No Adiós Por si acaso Es que, ¿ves? Está como Como apagado Hay que encenderlo Estos cables Hay que apagar Ah, espera O a lo mejor Cada uno hace corriente De un lado y de otro Hay que mantener El equilibrio No Pues claro, cargará Esto ha sido para cargar la pila Pero ahora necesitamos la pila Utilizarla en algún lado Pues será para el ascensor Bueno, aquí ¿Eh? ¿Qué hay encima de la estantería? Otra pila Vámonos Ah, mira Aquí Aquí, aquí Aquí hay para colocar pilas O sea, son dos pilas Sí Hostia, que aquí hay más camino What the fuck Oh, Dios mío Oh, Dios mío Esto está encajado Digo yo que sí Vale Puerto para dos pilas Hola Predator Necesitamos la potencia de dos pilas Para levantar el ascensor Y luego supongo que arriba del ascensor Habrá que poner las bobinas esas en algún lado Ahí voy Vamos a cargar otra pila Con la fuerza de nuestros musculosos Musculosos Anitas A mí me gustan las chicas gamers Vamos Hombre, claro A los gamers nos gustan las chicas gamers, ¿no? Si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? Pues yo casi que prefiero incluso No vamos a salir a la calle, o sea Incluso una que no sea gamer Porque como seamos los dos gamers Cuidado, cuidado Te hará salir a la calle Te hará salir a la calle Ten cuidado Pues eso es lo que quiero Ten cuidado Vale, ya está Llámenos al conejo de Duracell Y Doran Eso quiero ser yo Ya no hacen anuncios, ¿no? Joder Cuando yo era pequeño Hacían un montón de anuncios de Duracell O sea El puto conejito Quédate ahí en el panel Para darle el fuck on punch Estaba uno hasta los huevos ya del conejito ¿Cómo? Pero hay un botón ahí, ahí Vale, esto es por si te caes Para llamarlo o algo Espérame ¡Algo! ¿Te has dicho que me esperes, tío? Desgraciado Yo creo que había que llamar el ascensor Claro, por eso digo Este será por si te caes Para llamarlo Bueno, guardando Bueno Ahora vamos a hacer la prueba Oye, yo creo que era para llamar el ascensor No sabía yo que esto era un ascensor ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, bro! ¡Hasta roto el cuello! El cuello no sé No sé, pero casi te vas a la puta Pero el culo Confirmamos que ya no puedo ser modelo de culos No puede serlo, tío Joder, tío Bueno, espérate Tal como está el tiempo Espérate, quieto Tengo que asegurar este culo ¿Qué hemos guardado aquí? Tengo que contratar un seguro Este culo No puede No puede Desaparecer Vamos a quedarnos aquí Que acabamos de guardar Y esas cosas ¿Sabes? Ya sabéis lo que decir Los de Twitch Y para los de YouTube Muchas gracias por estar Un día más Mientras mi hermano me pega Bueno, como en la vida real Mi hermano me maltrata Es como los muñequitos ¿Qué tal dice? O sea, qué orden tenía que seguir ahora No os olvidéis de darle Gordo, like, comentar Suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita Para que os llegue todo el porni Nos vemos mañana Más Y mejor ¡Acur! Buen día Amores